El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ante las autoridades suizas la petición de extradición de Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y funcionario de la FIFA. Rocha fue detenido el pasado 27 de mayo en Zurich, Suiza, junto a otros seis responsables de la FIFA acusados de corrupción. La Federación Nicaragüense de Fútbol reiteró al respecto que la institución es una víctima más en el proceso. Como nosotros dijimos antes, nuestra posición sigue siendo la misma y va a seguir siendo la misma. FENIFUT es una víctima o una presunta víctima de todo este rollo. Nos alegra que el proceso ya lleve su curso porque eso va a ir aclarando poco a poco las cosas y una vez más lo decimos, hasta que culmine el proceso nosotros vamos a saber cuál es la postura legal que vamos a tomar para ver si vamos a resarcir esos daños o qué otra medida se puede tomar. Lo único que se le está imputando en ese caso es haber obtenido beneficios por la firma del contrato con Traffix. Hasta ahí nomás después. Nada tiene que ver con las cuentas de la Federación ni con nada, porque no fueron fondos que entraron a la Federación y de ahí fueron sustraídos. Es una supuesta comisión, por así decirlo, en términos legales que él obtuvo por la firma del contrato, que no se hizo dentro de los términos legales, según las acusaciones. Según las investigaciones de una fiscalía de Nueva York, los siete altos dirigentes de la FIFA recibieron de representantes de medios deportivos y empresas comerciales del ámbito futbolístico millones de dólares en cada caso, a cambio de conferirles los derechos de transmisión, comercialización y auspicio de torneos de fútbol en Estados Unidos y América Latina. El nicaragüense Julio Rocha enfrentaría seis cargos de corrupción por los que tendría que pagar al menos 20 años de prisión.